Hace tiempo ya que se inventó el despertador Y yo que vivo en mis sueños Hace varios siglos que la luz se descubrió Y yo, y yo contigo tengo Y eres mi paz, mi realidad Sin descifra te quiero mucho más Pa' mí la historia es lo de menos Y esto es real, vida que va Lo tengo todo cuando estás acá Por ti me invento un orden nuevo Vengo a decirte lo que siento Aunque me pierda en el intento Porque hay algo en ti que mueve mi universo Vengo a dejarte la cabeza Y el corazón envuelto en letras Tú llegaste así Y eres tema entre mis cuentos Y eres luz de otro momento Y tu amor ya sabe de eso ¿Dónde quedó el tiempo en que pedíamos perdón? Y en dónde quedaron mis sueños Yo quiero volver a rescatar lo que pasó Y yo llevo tus ojos bien adentro Y eres mi paz, mi realidad Sin descifra te quiero mucho más Pa' mí la historia es lo de menos Y esto es real, vida que va Lo tengo todo cuando estás acá Por ti me invento un orden nuevo Vengo a decirte lo que siento Aunque me pierda en el intento Porque hay algo en ti que mueve mi universo Vengo a dejarte la cabeza Y el corazón envuelto en letras Tú llegaste así Y eres tema entre mis cuentos Y tu amor ya sabe de eso Soledad de cuerpo y mente Un corazón impertinente Eternamente Tiempo en presente Vengo a decirte lo que siento Aunque me pierda en el intento Porque hay algo en ti Que mueve mi universo Vengo a dejarte la cabeza Y el corazón envuelto en letras Tú llegaste así Y eres tema entre mis cuentos Y eres luz de otro momento Y tu amor ya sabe de eso